Señor Presidente Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, compañeros ministros y ministra que nos acompañan el día de hoy, compañeros del Ministerio de Educación, compañero Harvey Sánchez, director del INEVAL, representantes de las instituciones que el día de hoy van a ser reconocidas por su excelencia educativa, compañeros y compañeras docentes que son un ejemplo para la patria por su dedicación a esta, la profesión de las profesiones. Y especialmente ustedes, estudiantes de excelencia, estudiantes con los puntajes máximos que nos entregan y nos regalan tanta esperanza de que el Ecuador cada vez cambie más y cada vez sea más justo, más equitativo. Hay que conocer que de los 17 estudiantes que obtuvieron el puntaje perfecto en las pruebas CER BACHILLER 2015, 11 estudiantes vienen de colegios fiscales del Ecuador. Hace un par de semanas se realizó en esta ciudad un evento sin precedentes en la historia de la educación ecuatoriana. Más de 60 mil maestros y maestras de la patria se congregaron para presentarle al país una propuesta de transformación educativa que tiene como objetivo básico lograr que al 2025 nuestro sistema sea el de más alta calidad e inclusión en América Latina. Si consideramos que en el 2006 teníamos uno de los tres peores sistemas educativos de la región y en nueve años logramos un nivel medio, entonces es justo reconocer que la política educativa implementada durante el gobierno de la Revolución Ciudadana tuvo un alto grado de efectividad y que para seguir avanzando buena parte de ella deberá convertirse en política de Estado. y para que se convierta en política de Estado es fundamental la acción y la organización social de tal manera que nunca más permitamos a los políticos, a las personas que nos quieren volver al pasado que se recuperen, recobren esas prácticas que mantuvo a la educación pública y a la educación general y a la educación legal estancada durante décadas. Esa es una tarea conjunta que debemos emprender quienes realmente amamos a nuestros estudiantes, amamos a la educación y en consecuencia servimos a la patria y procuramos su transformación definitiva. Por ejemplo, es indudable que deberá tener continuidad el ordenamiento de la oferta educativa, la construcción de unidades educativas del milenio, la remodelación de planteles emblemáticos, la capacitación docente en alto nivel, la formación de posgrado para el magisterio, la revalorización permanente de la carrera docente, la estructuración adecuada de la planta de profesores, el incremento de cobertura en todos los niveles educativos, la búsqueda de atención universal a las necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, la implementación de actividades extraescolares, la definición de estándares educativos, el permanente ajuste curricular, así como la búsqueda de eficiencia y eficacia en la gestión del sistema. En definitiva, es fundamental lograr un gran acuerdo nacional alrededor de la educación, poniendo énfasis en las tareas fundamentales que debemos emprender para lograr los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes, que los faculten para en esta era de cambios impredecibles, desenvolverse con éxito y lograr su propio bienestar, así como el de su comunidad. En este contexto, es trascendente disponer de un sistema de evaluación transparente que nos muestre si estamos avanzando en la dirección correcta y a la velocidad esperada, un sistema que nos indique siempre si lo que hacemos es congruente con los resultados de aprendizaje esperados y si estos posibilitarán construir la sociedad justa y equitativa que soñamos. Para constituir este sistema de evaluación, se creó precisamente el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que en apenas tres años de operación, logró ya un enorme reconocimiento internacional por su labor y sus capacidades técnicas. Aquí quiero reconocer la gestión de nuestro director del INEVAL, que desde su creación estuvo trabajando para fortalecerlo. Es más, Jarvis Sánchez es una persona que nos ha acompañado desde hace más de cinco años en el Ecuador, lo importamos desde México por sus capacidades técnicas, él es coautor de muchas cosas alrededor de la educación, por ejemplo, del Sistema Nacional de Nivelación, del Examen Nacional de Educación Superior, del Grupo de Alto Rendimiento. Y digo esto porque, Presidente, igual que Mondaini está queriendo asumir la nacionalidad ecuatoriana, quiere fichar por Emelec para hacer la estadística de los partidos perdidos, o ganados también, Presidente. Decía que el INEVAL efectivamente, efectivamente ha logrado un alto reconocimiento por sus capacidades técnicas, ahora estamos en capacidad de evaluar permanentemente lo que hacemos en función de los resultados que obtenemos. Si persistimos en las aplicaciones de las herramientas de evaluación que hoy disponemos, podremos hacer valoraciones objetivas sobre la evolución de la calidad del sistema educativo, para así dejar en el pasado esas apreciaciones subjetivas que se funcionalizaban a intereses políticos coyunturales. De esta manera, la política educativa puede implementarse con mayor efectividad, porque sabemos exactamente dónde tenemos las mayores falencias para enmendarlas y dónde están las mejores prácticas para emularlas. Precisamente, el día de hoy, hacemos un reconocimiento con el premio Rita Lecumberri a las mejores prácticas institucionales con el objetivo de establecer referentes e impulsar prácticas cooperativas que promuevan la calidad en todo el sistema. No se trata de establecer un ranking de instituciones para promover la competencia. Se trata de evidenciar a todos cuáles son los factores de éxito en la educación para que sean asimilados por el resto del sistema. También provoca profunda satisfacción el hecho de que muchas instituciones fiscales se pueden ya convertir en referentes del sistema. Cuando nosotros hacemos un análisis de los resultados del CERVATIDEP, sin ajuste por factores socioeconómicos, vemos que la mayoría de instituciones educativas son privadas y aparecen apenas dos instituciones educativas fiscales. Sin embargo, cuando corregimos los resultados por los factores socioeconómicos, es decir, cuando aislamos ese plus que le puede dar a un estudiante el hecho de haber nacido en una familia de recursos económicos que le permiten acceder a otras facilidades como bibliotecas, internet, textos, etc., cuando aislamos esos factores socioeconómicos, encontramos que ocho de las diez mejores instituciones educativas del país son instituciones fiscales. Y nuevamente constatamos que el factor fundamental es la entrega vocacional de autoridades, maestros y maestras a la más noble tarea, la de educar. Y para hacerlo bien, nunca, compañeros, compañeras del Magisterio Fiscal, nunca debemos dejar de aprender. En consecuencia, si queremos acelerar la transformación de los sistemas educativos, es vital que los países destinen sistemáticamente recursos para la preparación de su profesorado. Bastaría con destinar el 0.1% anual del PIB en formación y actualización de docentes para garantizar que en el 2025 vayamos incluso más allá del objetivo de convertirnos en el país con la mayor calidad educativa de América Latina. Un maestro adecuadamente preparado es capaz de transformar incluso una piedra, una planta en herramienta pedagógica. En tanto que un docente desactualizado verá en la computadora o en el Internet una amenaza. Un maestro con vocación forma mentes y espíritu. Un docente que ejerce la profesión solo para procurarse un medio de vida es incapaz siquiera de transmitir contenido curricular. Por eso es fundamental que si decidimos asumir la profesión de las profesiones, lo hagamos con verdadera vocación para quedarnos a vivir en el alma de nuestros estudiantes y que cuando perdamos las ganas de seguir aprendiendo ese es el momento en donde efectivamente nos debemos jubilar como maestros y maestras. Hay que aprender toda la vida y predicar con el ejemplo. Con maestros de vocación adecuadamente formados bastaría con definir los resultados esperados de aprendizaje y ellos encontrarían la forma de alcanzarlos. A mayor preparación y vocación le deberá corresponder mayor autonomía pedagógica. En el mes de abril iniciaremos un proceso integral de evaluación del magisterio. No solo que probaremos el dominio de los saberes disciplinares, sino que observaremos también su desempeño en el aula y su capacidad para liderar procesos de formación integral. Felicidades, instituciones, autoridades, docentes, estudiantes, sean bienvenidos a este evento que reconoce la excelencia en la gestión educativa. Felicitaciones a los estudiantes premiados del día de hoy. A los maestros que nunca dejan de aprender y que predican con el ejemplo. Y a las instituciones que hoy asumen el reto de cooperar. Siempre he pensado que cuando recibimos un reconocimiento lo que se nos entrega es mayores responsabilidades. Eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Que estas placas que recibirán ustedes sean el recordatorio permanente de su compromiso con la construcción de una sociedad diferente, más justa y equitativa. sigamos caminando juntos hacia la excelencia, recordando siempre que transformar la educación es misión de todos. Muchas gracias.